Los Corazones Los Ojeros Ahora si vamos a ponernos todos de aquí para cantar esta canción bonita y de la sierra morena siento hijos bien empatando un par de agujitos negros siento hijos bien empatando y de la sierra morena siento hijos bien empatando un par de agujitos negros y el grito de contrabando Amiga de la cantai, toyari ¡Volvete! ¡Volvete!